Uh, ok, ok Camina conmigo Vamos a escapar Hazme caso al destino No lo pienses más Hubo que se puso en mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Oye, camina conmigo Vamos a escapar Vamos a escapar Lo que siento es verdadero Un amor puro y sincero Eres lo que yo Más quiero Vamos a escapar Oye, camina conmigo Que yo me quiero jugar Si hay un lugar que no podrán encontrar Nadie podrá con este amor verdadero Demostraré que eres Todo lo que quiero No me importa lo que digan la gente Que te quede en mi presente Baby, te pido que me des una oportunidad Hagamos con este sueño Una realidad Camina conmigo Vamos a escapar Hazme caso al destino No lo pienses más En mi camino Cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Suscríbete A ver El